El cráneo Serás poseído por sonidos brutales Y malfanos Invierte la cruz de tu destino Mientras viejos demonios vuelan con las alas del sonido Para corroer tus débiles huesos y poseer tu cráneo Además, conoce las antiguas raíces del metal a través de Emerson, Lake and Palmer En las fijadas rotas del cráneo encontrarás un boleto para su presentación en vivo Lunes, 8 de la noche Tus bocinas y tus oídos sangrarán de placer Con la música más feroz del siglo XX Antes de que la luz del día perturbe la milenaria oscuridad del inframundo Elevemos los ríos salvos para que el ente más poderoso del octavo círculo de infierno Vuelva a cabalgar sobre las alas de la muerte El cráneo El cráneo a los herejes que no profesen en la antigua cofradía del metal. Ábranse las carnes, arránquense las vísceras y empapense de sangre, porque el genocidio está a punto de empezar. ¡Suscríbete al canal! 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 No lo puedes encontrar, es la guerra, no lo deseas soñar. Grande, hasta sufrir, no, por salir. Buscas salvación, te atro, por vivir. Sufrir a la gente, cuando estés matando. Buscan arrollarnos, la guerra, no lo deseas soñar. No lo puedes encontrar, es la guerra, no lo deseas soñar. Grande, hasta sufrir, no, por salir. Sufrir, sin perdón, no, existen paz. No puedes buscar, sufrir a la gente, cuando estés matando. Buscan arrollarnos, la guerra, no lo deseas soñar. No lo puedes encontrar, es la guerra, no lo deseas soñar. NUCLEAR Música ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Acelencia los cumbillos y aúllenle a la luna! ¡Pues el cráneo regresará en unos momentos! ¡Sólo por la blasfema frecuencia del 96.9! La Calería Nocturna Hablaremos de una de las terribles facetas de las profecías de Nostradamus El doctor Michel de Notre Dame vivió en el siglo XVI Y desde entonces, sus cuartetas proféticas han pronosticado el futuro más espantoso de la humanidad Para él, el mundo terminará en 1999 Después de guerras interminables, radiaciones nucleares, hambre y muerte Pero uno de los vaticinios más claros de este hombre Es aquel que anticipa la llegada del hijo del enemigo De la bestia, cuyo número es el 666 Del anticristo Pero no solo Nostradamus lo anticipaba También lo dice Slayer en el álbum Show No Mercy Lo que vamos a escuchar es la versión del álbum en vivo En The Gate of Aggression Es Slayer, The Antichrist ¡Suscríbete al canal! 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 La palabra anticristo había sido creada por los judíos de la Mishnah Para definir a los emperadores romanos como Augusto, Tiberio y Calígula La esfera del anticristo forma parte fundamental de la tradición cristiana Algunas de sus más oscuras cuartetas están destinadas a este engendro Que se acerca con el único fin de pervertir la ley Una ley que hoy en día es intrincida con secuestros y armas de fuego Así lo vaticina el temible Gizel Butler en su proyecto GPR Delado Plastic Planet, este es Five Ball Shooting Mi amor, es apreciada, solo aquí, en el último acrario Unión deends ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!